El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sigue de cerca el avance del fenómeno Dorian por la costa este de la Unión Americana. Este fenómeno pasó sin tocar tierra en Florida, aunque ocasionó daños, y ya está en Carolina del Sur. Y bueno, en este además debate, porque Donald Trump usó un mapa manipulado para mostrar el huracán Dorian, pues ahí está, en Carolina del Sur, Francisco Villalobos. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, Calvera? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, un mapa que indicaba que Dorian iba a pasar por Alabama, pero bueno, esos son otros temas. Como bien mencionas, Dorian hizo su paso aquí por esta añeja ciudad de Charleston, población de 117 mil habitantes, una península de esta ciudad, rodeado por dos cuerpos de agua, lo cual este huracán de categoría 3, cuando llegó ayer a las 2 y media de la mañana, casi casi categoría 2, pero ahora más 3 que 2, sinceramente, Caliberia, con vientos sostenidos de 177 kilómetros por hoy, ráfagas hasta 225 azotó, dejando esta luz, esta ciudad, 70% sin luz. Una ciudad de 127 mil habitantes, Caliberia, que tiene prominentemente anglosajona, pero también tiene mexicanos, mexicanos que fueron afectados y evacuados también junto con la gran mayoría de esta población, debido a que hace dos años, Matthew dejó esta ciudad totalmente devastada y no sabían las autoridades si venía directo o no, Dorian, afectar a esta ciudad como devastó también Matthew en su momento. Una población mexicana presente que tiene sus restaurantes y demás, y que las tres misiones diplomáticas mexicanas que existen, no en este estado, sino en el estado de Caliberia del Norte, van a apoyar a los mexicanos que hayan perdido cualquier tipo de afectación debido a este paso del huracán Dorian, salvo que no pegó aquí directamente, pasó el ojo del huracán a 170 kilómetros de distancia, se sintieron vientos huracanados durante la noche y también estas ráfagas que fueron dudas, que dejaron 70% sin luz de esta ciudad. El huracán ahora se va a un estado donde hay varios mexicanos, que es Caliberia del Norte, lugar donde hace ocho años Irene devastó y dejó a muchos mexicanos damnificados, hacia allá va Dorian y probablemente impacte esta madrugada en el estado de Caliberia del Norte, Caliberia. Muchas gracias Francisco Villalobos, pendientes del paso del huracán Dorian.